Este ritmo no? Seguro? Seguro? Es que el carro va diciendo a ver si lo dejamos A ver si lo dejamos Tiene por aquí Tiene por aquí Está malo de los nervios Ah vi que está malo de los nervios No, ahí tiene otro Tienes una postilla nueva, no? Aquí están esos que me pone malo ¿Qué? Atrapa acá ¿Por qué no vas a querer roberos? Eso da igual Igual, igual Tú no puedes coir con un por un mountain Con el buje al revés Y Manolo los de atrás, mira que difícil Si mis compañeros de entrenamiento son presi Mira que difícil llevar El de atrás al revés, pues Manolo lo llevaba ¿El de atrás? Manolo, Manolo Lo llevaba cambiado el buje, el cierre Manolo, Manolo Es que te cuesta ponerlo Es que te cuesta Es que te cuesta, vamos Ponerlo al revés Mira lo que está diciendo Jesús Que las mande a Cádiz Que me la arrebien y no me la prendan La misma escuadra que me la roban ahí ¿Tú sabes como llamas un sevillano a su pistola? Pero tú me dijiste que no le hiciese nadie de carbono Mira, pues mira, esto te ha hecho en este cuadro El Partillo Y en Cádiz ¿Tú también no? Pechol Lo has cambiado ahí las ruedas, ¿no? La rueda Me la he reparado, me ha dicho Jesús Estoy rayado ya con la pompa esa que le ha salido Seguro que tienes tú por los tres ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, ale, 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 ale! ¿Quién va tirando? ¿Quién va tirando? ¿Quién va tirando? ¡Ah! ¡Ah! Yo creo que sí tiene, ¿eh? Ahora todas las noches va a estar mirando ¡Ah! Ahora va todas las noches Al menos Esteban también le pasó eso ¡Ah! ¿Josécho el segundo? ¡No! ¿Era King Kong? Me va pegando ese puñetazo en el pecho ¡Ah! Mi patrón se pega puñetazo en el pecho por mí Es que va a jugar un Emilio, ¿eh, Joaquín? ¡Ven a buscar esto! Fíjate como ha visto al King Kong y pensé que va a ser ¡Eh! ¡Vámonos, tío! ¡Paregan, que no queda café! ¡VayaI! ¡Vaya días,итесь! rise ¿No hay café? Buen equipo, buen equipo, venga, venga, buen equipo, vamos, 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 vamos. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, 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 venga, venga, vamos ahí. Gracias. Gracias.